Estamos con Mariano García, que es meteorólogo, y le vamos a preguntar cómo va a estar el 24 a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en el canal. Bien, el día 24 va a estar bastante más caluroso que hoy. Vamos a tener unos 17 grados de diferencia, incluso una máxima cercana a 36, 37 grados. Va a ser calor. Sí, va a ser calor y va a estar inestable a la noche, igual que el día domingo. Así que, lamentablemente, a cinco días es difícil ser muy preciso. Solo podemos aclarar eso, que va a estar inestable. Puede haber tormentas, sí, sobre todo en la parte noroeste de la provincia, lo cual incluye el Gran Mendoza. ¿Lluvias o puede haber granizo también? Tormentas, cuando hablamos de tormentas hablamos de la presencia de granizo también, que sí o sí van a estar en la nube, pero dependiendo del tamaño pueden llegar a superficie o no. De acá a cinco días es difícil decir si realmente van a lograr llegar a superficie. ¿Pero más cerca de la fecha vamos a poder saberlo? Sí, sí, totalmente. Sobre todo el mismo día de la fecha, pero ya uno o dos días antes se va. Se va a tener una idea mucho mejor. Pero podemos decir que va a ser calor. Sí, a la tarde seguro va a ser bastante calor y la noche tampoco va a estar muy fresca. Y el 25 lo mismo, va a ser un día similar. Los modelos están medio en discrepancia con la entrada de un pulso de aire frío. No sé si llegar a llamarlo frente por la temperatura, la diferencia de temperatura. Pero va a ser muy similar. Bien. ¿Qué va a pasar ahora con el tiempo? Porque hoy nos desconcertó. O sea, empezó el día hermoso, de repente se nubló. Ayer cayó granizo en algunos sectores, hubo tormentas. ¿Cómo va a continuar en las próximas horas? Bien, lo que tenemos ahora fue el ingreso de un frente frío que ocurrió anoche. Todas estas tormentas tienen mucho que ver con eso. Y el día de hoy, bueno, se nubló, entró una masa de aire fría. Por lo tanto, la temperatura no se movió mucho. ¿Qué se espera? Se espera que para hoy a la noche esta nubosidad ya comience a disolverse. Lo cual va a ser que la mínima de mañana esté un poquito más baja que la de hoy, que fue 17.7. La de mañana va a estar cerca de los 15, 16 grados. ¿La mínima? La mínima y la máxima. Cerca de los 30 porque ya no va a haber nubosidad, así que el sol va a poder hacer su trabajo. O sea, que no va a haber tormentas, no hay que tener miedo. No, tanto mañana como pasado no habría pronóstico de tormentas. ¿Recién el lunes? Recién el domingo a la noche y lunes, sí. Bien, para prevenir, digo, sobre todo los productores. Sí, estar más atentos que de costumbre, comunicarse con el Servicio Meteorológico, ver la página, que siempre tiene información bastante actualizada, y mirar el cielo también. ¿Es normal para la época? Sí, sí, es la época lluviosa. Y además el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe que este trimestre va a ser más lluvioso de lo habitual. Teniendo en cuenta que el mismo trimestre del año pasado fue menos lluvioso de lo habitual, la diferencia se va a sentir bastante.